Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay sueldo de Relic Hunters Zero, un juego independiente, en este caso es un shooter con elementos de roguelike, y que tiene un planteamiento inicial bastante curioso, ya que en él tendremos que enfrentarnos a una especie de patos malvados espaciales o algo similar. Puede recordar un poco de sus mecánicas básicas, por ejemplo, a Nuclear Throne. En este caso el juego es totalmente gratuito, no tiene ningún elemento de micropago, ni mucho menos, y no solo eso, sino que también además tiene código abierto. Los creadores del juego te dan acceso total al código base del juego, y sería relativamente sencillo realizar mods del mismo, añadiendo todo tipo de contenido, modificaciones generales o lo que sea, y que resulten totalmente compatibles, de hecho invitan a ello a la comunidad. Así de primera vez ha salido nuevo hace un par de días, está disponible en Steam, y lo cierto es que no lo he jugado de antemano, así que no sé qué tal estará, pero simplemente, como suelo hacer en estos casos, pues lo jugaré durante un rato para que así podamos descubrir juntos en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Por supuesto tendréis el link de descarga en la descripción del vídeo, por si queréis bajarlo y jugarlo por vuestra cuenta, pero como digo, está en Steam, así que no es muy complicado de encontrar, ni mucho menos. En mi caso voy a jugar con teclado y ratón, ya que podemos apuntar con el ratón, pero por lo que he podido ver en las opciones del juego, el jugar con mando también sería cómodo, ya que tenemos, entre otras cosas, por ejemplo, autoapuntado del mando, así que te puede asistir un poco, e incluso supongo que apuntar muchísimo en dirección al enemigo, pero bueno, a mí me gusta más jugar con ratón en este tipo de controles, así que sin duda será lo que utilice. Y bueno, tenemos otra serie de opciones también, pero así de primera se lo voy a dejar tal cual viene. Me intriga lo de siempre mostrar las barras de munición, no sé si debería activarlo, de momento lo dejaré así, pero bueno, no lo descarto. Por otro lado tenemos por aquí idioma, está disponible en español, entre otros muchos idiomas, no lo he probado si estará bien traducido o no, pero en cuanto al menú parece que sí. Volumen global, música, efectos, configuración de las teclas y todo eso, opciones de vídeo, pantalla completa sí o no, tamaño de la ventana, creo que esto solo funciona cuando está en modo ventana, porque al poner pantalla completa creo que se adapta directamente a tu resolución del escritorio o resolución nativa o como quieras llamarlo, y creo que tienen en mente el hacer más opciones de vídeo en próximos parches, así que puede que todavía cambien bastantes cosas para mejor. Por lo demás, opciones varias de calidad que están todas al máximo, así que creo que podemos comenzar directamente. Decir que tenemos un modo infinito pero no está disponible, supongo que hasta que no avancemos en el modo aventura, así que vamos a ello. Tenemos seis personajes a elegir que se van desbloqueando a medida que avancemos en el juego, pero dos disponibles inicialmente, que serían Jimmy, que parece bastante equilibrado en todos los aspectos, hábil con todo tipo de armas, y tenemos Pinky, que tiene menos escudo, pero más de lo demás en general, con lo cual yo creo que puede compensar bastante, y nos indican que es un personaje de cuerpo a cuerpo, hábil con pistolas y lanzacohetes, pero no puede utilizar granadas. Como no sé cuáles atributos o cuáles serán más importantes en este juego, voy a elegir al equilibrado, y luego ya lo veremos. Y supongo que esto será selección aleatoria, probablemente. A ver... Sí, aleatorio. Qué pena que no tenga todo esto a tope, ¿no? Como nos indican. Vale, pues. Entonces, con esto, W la sede para movernos, podemos apuntar alrededor, y creo que hay un tutorial, así que lo veremos en un momento de todos modos. Vale, esto parece que es como una zona de descanso previa, donde podemos cambiar entre personajes y demás, y nos indican cómo desbloquear a cada uno de ellos. Por aquí tendríamos municiones varias, armas que iremos desbloqueando, bombas... Esto creo que son reliquias o algo así. Cada reliquia tiene tres partes. Si encuentras una parte, te la venderé. Vale. Interesante, por aquí tenemos niveles. Hay más que estos, creo, de todas formas, según la descripción del juego. Vamos a hacer el tutorial. Pistola de élite. Mantén espacio para correr. Y tócalo para deslizarte. Pero esto gasta resistencia o aguante. Vale. Podemos cambiar entre armas con tabulador. O rueda del ratón. Escopeta. Pistolita. Y metralleta. Vale. Mantén clic derecho para apuntar. Dispara al centro para hacer más daño. Al centro supongo que se refiere de la retícula esta, ¿no? O no, al circulito este. Probablemente. ¿Al centro del enemigo? Puede ser, sí. Clic izquierdo para disparar. Correcto. Y vamos a probar la escopeta ya que estamos. A ver. Rojo. Blanco. Vale. Blanco será lo que representa que hacemos más daño. Puede ser. En plan casi golpe crítico. Por buscar un equivalente. Pulsa F para lanzar granada. Ok. Genial. Y con esto estrellas. Supongo que será algún tipo de moneda del juego. Y por supuesto rebota contra elementos del escenario. Parecía que este no moría. Pero no sé si es que no muere. Por ser en plan muñeco de entrenamiento. O es que no le he hecho suficiente daño. Vale. Simplemente que es inmortal como tal. De acuerdo. Está bien saberlo. Recogemos la granada. Querían probar si me hace daño a mí. Pero por si acaso no la probaremos. Y podemos pulsar V. O clic central para hacer ataques cuerpo a cuerpo. Y R para recargar como ya suponía. Bien. Y con esto nos traen de vuelta. Y podemos irnos supongo que a nuestra primera aventura. Nivel 2 al de 2000 estrellas. Ok. No lo podemos atacar. Y por aquí tenemos un par de planetas y demás. Al iniciar el juego nos hace una pequeña introducción. Pero bueno. Supongo que lo que es el planteamiento inicial es lo de menos. Aquí tenemos munición ligera, media y pesada. Y tengo la vida llena. Así que nada. Ala pues. Ostras. Ya directamente comenzamos con acción de por medio. Ok. Estrellitas por aquí. Con esta arma por lo menos no puedo mantener el botón pulsado. De acuerdo. Pero creo que con la ametralladora me ha parecido que sí. Pero no me he fijado mucho sinceramente. Y como era prever pues el escudo se va recargando. A medida que permanecemos más tiempo sin recibir daño. Sin munición. Vale. Ya recargado parece ser. Quería probar el tema de disparar cuando está en blanco. Y parece que sí que hace un efecto especial. Hay un tesoro enterrado por aquí. Pulsa la E para buscar tesoro enterrado. No sabía cómo había que hacerlo y estaba probando si cambiaba el sonido. Sí que en algunos puntos cambia y parece que simplemente lo detectas. Y ahora pulsamos la E para excavar. Estamos sacando un montonaco de estrellitas en comparación a lo que hemos sacado matando enemigos. Y pieza de reliquia desbloqueado. Desbloquea 3 para conseguir esta reliquia. Enhorabuena. Supongo que no te puedo cobrar por eso. Serás capullo. Y al romper cajas y demás conseguiremos cosas. Supongo que en general no. Pero no lo sé. Un poco de daño sí que he recibido. Pero ha sido el escudo así que supongo que vida no he perdido. Iba a mirarlo del botiquín pero no creo que sea necesario. Vámonos. Vale. Nivel 1-2. Pistola de asalto. Entonces en teoría cada vez que pasamos a otro nivel y demás. Esto se genera de forma aleatoria. Si no me equivoco. Y si morimos pues perdemos la partida y apareceremos supongo que en el menú principal. Probablemente no. Sino que igual aparecemos en la zona esa de descanso como le he llamado yo. En el lobby que sería. Vale. Hemos recargado ya. Correcto. Golpe cuerpo a cuerpo. Funciona bien. Y pobrecillo que le hemos saltado el pico prácticamente. Y no sé si podré buscar. No. Aparentemente no puedo buscar tesoros a menos que haya terminado el nivel. Munición ligera. Bienvenida. Me pregunto si habrá algún tipo de descripción de las armas para saber cuál más óptima más allá de lo visual. Por ejemplo igual estos disparos son más lentos pero más precisos. Aunque eso se puede percibir visualmente también por supuesto. Y luego el daño no sé si será en base al tamaño de la bala o cómo funcionará. Pero quizá me interesa más disparar por eso uno a uno que a lo loco. Desde luego el daño es bastante variable por lo que veo. Un disparo normal puede valer 10 puntos de daño. Pero si sale crítico 45 y creo que el otro ha sido de precisión 30 o algo así. ¿Era un pato? Estos no son solo matones. Son ducans. Van tras nuestras reliquias. Vale. Y no te dejan buscar a menos que te indique él que hay algún elemento por la zona. Lo cual me apena un poco porque sería más interesante si pudiéramos buscar continuamente. Obviamente no iba a haber 50 tesoros en una zona pero uno por cada zona por ejemplo sería razonable. Y con esto seguimos teniendo si las armas que teníamos antes. ¿Muerte precisa en serio? Si ha sido un poco casco porro. Voy a cambiar mejor a pistolita. Ahí tiene el majetón. No te lo gastes todo en un día. Ahí tienes. Y ahora he cuidadido con esto. Es que uno tiene escopeta. De momento con el escudo vamos bien. Sí. La verdad es que cuando he visto lo del escudo en los atributos de los personajes. En estos juegos suele ser común que el escudo sea bastante mejor que vida como tal por ejemplo. Porque obviamente la vida la pierdes y la has perdido. Pero los escudos se suelen reponer en el tiempo. Así que a grandes rasgos suele ser bastante más práctico. No siempre pero quería comprobarlo. Y me alegra haberlo hecho así por ahora por lo menos. Luego no sé cuál será el margen de distancia que podemos golpear cuerpo a cuerpo antes de que nos golpeen a nosotros. En base a eso también pues será más útil o menos útil la otra... La otra... La otra... Iba a decir aventurera. No sé exactamente lo que son. Cazadores de reliquias como tal. Serían por el nombre. Esto no sé ni qué criaturas son. Son una especie de... Una especie de cangrejos con... Con... Pelo de león. Algo así. Suele un poco raro sin duda. Serían alienígenas no identificados. La verdad es que la estética es un tanto minimalista. Aparte de utilizar gráficos pixelados y que las texturas son un poco básicas. Pero resulta agradable. Y también hace que sea más sencillo a la hora de hacer mods el diseñar alguna criatura que corresponda bien a la situación. O que encaje bien en este universo. Buscamos el tesoro. Vale. Pues después de revisar toda la zona. Podéis ver que cada vez que haces... Una pulsación de la E para buscar el tesoro salen cuadraditos marrones. Entonces todos los cuadraditos marrones que veis como estos. Son que he ido buscando por la zona. He roto todas las cajas. He roto todas las hierbas. He revisado absolutamente todo. Pero con todo detalle. Toda la zona al 100%. De hecho he visto aquí en la parte izquierda que hay como un trozo. Que está inaccesible. Igual es un camino secreto. Voy a romper todo en esa zona. Y voy a abrazar las paredes. Voy a empezar a golpear la misma. A ver si puedo pasar ahí. No. Pulsando por todos lados la búsqueda. Nada. Hasta que me ha dado por mirar en el foro. A ver si a alguien más le ocurría lo mismo. Y efectivamente debe ser un bug en el cual la reliquia puede aparecer fuera de la zona. Disponible dentro de una pared. O lo que sea. Y por lo tanto es inaccesible. Madre mía. Me he tirado igual 5 minutos paseándome por la zona. Buscando. 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 Nada. En fin. Pasemos al siguiente lugar. En este caso parece que es la tienda. Mientras estabas ocupado luchando me encontré con esto. Cómpralo. Vale. Munición. Bombas. O escopeta. No quiero nada de esto. Sigamos avanzando. Pistola de elite. Es un mal menor lo de la reliquia. Pero sin duda. Como no sepas que ocurre como ha sido mi caso. Pues te puedes tirar ahí. Dar que te pego un montón de tiempo. De hecho en mi caso ha sido en plan. Pues algo se me está escapando y no me estoy dando cuenta. Y tiene que estar disponible. Mira. Pensaba que era algo explosivo pero es explosivo pero a la vez con otro efecto como que va hacia los enemigos o algo así. ¿Y esto qué es? Pistola cruda. Curioso. Parece que lanza como un proyectil pequeñito pero que hace buen daño ¿no? Algo así. Solo que uno de los proyectiles no ha hecho tanto daño. Me ha parecido. Pero en general tiene un buen daño a grandes rasgos. Ah lo que pasa es que no tiene tanta precisión. Y alguno de los proyectiles sí que puede causar menos daño. No sé qué quiero de las dos cosas. Tengo escopeta ahora mismo como alternativa. Creo que pistola de elite. Pero bueno que eso. Que si no sabes que ocurre es un problema sin duda. Pero seguramente lo arreglarán. Que el juego ha salido hace un par de días y han hecho que iban a sacar varios parches más con cambios y eso. Así que está claro que lo corregirán. Puede que aún así. Yo que sé. Igual nadie lo ha encontrado y es algo más secreto de lo que parece. Y simplemente es que no hemos detectado la forma de hacerlo. O requiere que lances una bomba no sé dónde. Cualquier combinación de elementos. Así que no voy a decir necesariamente que es un bug. Pero tiene toda la pinta. Desde luego. A ver. Cuidadito. Ahora. Eso es. Vale. Parece que la pistola de elite es un pelín superior a la otra. Así que me quedaré con ella. Se me está reponiendo el escudo correctamente. Y con esto debería cambiar la escopeta. Justo ahora. Lo que pasa es que temía que se suelten los de la jaula. Por otro lado. La escopeta te invita a acercarte más para poder acertar correctamente. Y por supuesto se supone un riesgo. Claro. Si acabamos con el comandante Ducan. Huirán del asteroide probablemente. Estoy tentado a liberarlos. Aunque sea para ver lo que ocurre. Y para ver si me dan estrellas. Al vencerles. Espero que sí. Debería probar cuerpo a cuerpo. Pero vale. Ese es el temor que tenía precisamente. Que el cuerpo a cuerpo lleva un riesgo importante. Sí que te dan estrellas por lo menos. Y si te sobra la munición no parece una mala opción. Lo que no sé es si ellos causarán daño a los patos y eso. Yo voy a suponer que no. Pero puede que sí. Cuando lo he visto inicialmente he pensado en ello como si fuera una trampa. Pero no tiene por qué serlo. Eso es. Realmente si los pillas bien cuando salen. No cuesta nada. Y parece que las estrellas podrían merecer la pena. Viendo los precios en la tienda. No estoy tan seguro porque la munición. Es más o menos carilla. Pero. Puede que sí. Nivel 2-2. Munición ligera. Y por aquí tenemos. Pues simplemente la misma escopeta que ya tengo. Así que. No la necesito. No sé si a recoger las armas nuevas. Estarán después disponibles en. La zona inicial. O hará falta alguna cosa más para desbloquearlas. Cuidado porque estoy un poco debilitado ahora mismo. Envestida. De huida. Vamos a esperar a que se reponga el escudo un poco. Eso es. Que se repona bastante rápido. Una vez estamos fuera de. Peligro. Y por supuesto ellos también tienen el escudo. Este tipo de patos en concreto. Así que tenemos que. Darles caña de golpe cuando eso. Sí, sí. Dispara la caja. Huevón. Huevón Cete. Ahí tienes amigo. Disparo de precisión. Uh. Eso es. Más o menos. Me puede valer. No hubiera sido muy bonito acabar con él pero. Entre que la caja está de por medio y demás. No ha podido ser. ¿Qué es esto? Metralleta. Nah. La cuestión es que voy a suponer que lo lógico es tener dos tipos de armas. Porque si tienes solo dos de munición ligera por ejemplo. Pues el problema va a ser que te vas a quedar sin ese tipo de munición en 0,2. Mientras que te va a sobrar el resto de municiones. Y como lo que encuentras es aleatorio pues no puedes saber si vas a encontrar después más de un tipo de munición o de otra. Entonces en base a eso deberías intentar llevar una combinación de variedad de armas para así ir consumiendo según lo que tengas en cada caso. De todos modos munición pesada. Supongo que será lanzacohetes o algo así. Cuando hemos leído la descripción del otro personaje nos ha indicado que había lanzagranadas o lanzacohetes o algo por el estilo. Supongo que eso es pesado. Mientras que escopeta será media. Eso es. Y no sé por otro lado si los disparos de precisión afectarán más al escudo. Supongo que sí. Que simplemente es daño lineal. Que consume lo que sea. Sea vida o sea escudo. Eso es. Que salga el a por mí mejor. Que así nos ahorramos gastar munición en romper la caja. He oído rumores sobre el comandante Dukan. Bueno sobre que el comandante Dukan sea en la fase 4. Ok. Y con esto más munición por aquí. Y un botiquín que me viene bien. Aunque no he perdido tanta vida pero un poquito sí. Así que así nos vamos a tope. Que siempre es mucho mejor. No estoy utilizando granadas pero simplemente porque no estoy considerando que sea tan necesario. En cuanto veamos una buena situación las gastaré sin problema. Si tuviera el tope entonces sí. Lógicamente las gastaría. Pero sin tenerlo pues prefiero ser un poquito más precavido. Voy a esperarlas aquí un segundo. Y ahora en vestida. No ha salido como yo esperaba para nada además. Lo que quería hacer era algo como esto más o menos. Pero por algún motivo no ha ocurrido así. Será cuestión de controlar a lo mejor. Vale. Tenemos ahí un botiquín de todos modos. Uh. Demasiada gente por aquí. Vamos a dar un par de disparos más. Uno, dos, tres. Mientras vaya esquivando un poquito. No me bajan demasiado el escudo. A menos que me pillen de golpe todos a la vez. Como ha ocurrido antes. Eso es. Ahora cuando ya está solo uno por ahí. Tampoco hace falta que haga esto. Pero bueno. Recargamos. Y esto parece que es una pistolita sin más ¿no? Pistola cruda. Sí. Vale pues. De momento me quedaré con mi pistola de elite. Uh. Cuidadito con ese. Me ha bajado todo el escudo. De momento el juego me está causando una buena impresión. Pero es un poco simple sin duda. En comparación quizá a otros. O simplemente. Lo que podríamos esperar. En este estilo. Pero. Buena pinta tiene. Y de hecho pues eso. Como este código abierto sería muy fácil. Que añadan un montón de cosas. Hasta el punto de que sea increíble. Pero claro. Tiene que haber gente dispuesta. A trabajar en mods. Por supuesto. Que cuando un juego es popular. Pues está claro que. Más gente está dispuesta a ello. Pero siendo un juego. Que igual no es tan conocido. De base. Pues suele ser más complicado. Que no hablo de este en concreto. Porque este como digo. Ha salido hace nada. Así que. No ha habido tiempo de por medio. Pero. Hablo de forma general. Según lo que suele ocurrir habitualmente. Eso es. Y ahora. Muévete. Hasta que repongamos un poquito el escudo. Aprovechamos a recargar. Mientras tanto también. Y apuntamos a este capullín. En el centro. Tal que así. Y ahora corre. Corre. Que se escapan las estrellas. No sé si habrá sigilo en el juego. En plan. Que si vas despacito. Igual te puedes acercar a ellos. Antes de que te pillen. Este por ejemplo. Estaba despistado. Pero no sé si. Ha sido coincidencia. O realmente ha sido por eso. Voy a destruir a estos señores. Si es posible. Quiero ver exactamente. Cuanto se. Degenera la caja. Antes de abrirse. Para así tomarlo como referencia. En otras situaciones. Y así. Siempre que pueda. Pues. La dejo justo al límite. Y después. Lo hago más allá. Vale. Justo esta vez. Si que me he ahorrado una bomba. No me había fijado antes. Cuando he pasado junto a ella. Pero debería haberlo tenido en cuenta. Porque me hubiera venido muy bien. Lanzar alguna. En la situación anterior. No puedes enfrentarte al comandante. Dukan. Sin armas ni reliquias. Ok. Una reliquia es inútil. Si no tienes las tres partes. Cómprala todo. Por si acaso. Vale. Entonces. Las estrellas. Yo voy a suponer. Que se mantienen cuando mueres. Porque. El nivel 2 requería 2000. Pero. Puede ser que una vez las has conseguido. Ya las has desbloqueado. Igualmente. Aquí tenemos reliquias. Aparentemente. Entonces sería el lugar perfecto para gastarlo. No digo yo. Vale. Tenemos este set de tres. De las cuales ya tenemos dos partes. Y esta no es del mismo tipo. Así que nos queda algo por ahí más por conseguir. Lo cual me intriga bastante. Porque esto querrá decir entonces que. Algunas tenemos que comprarlas sí o sí. Mientras que otras encontraremos por ahí de forma natural en los niveles. Voy a suponer. Puede ser. Sí. Vamos a recogerlo rápido. Eso es. Recargamos. Y estas ocho de munición las voy a dejar reservadas ya. Para algún momento de mayor necesidad. Ya que cuando he visto a estas criaturas pensaba que iban a ser más agresivas. Pero realmente. Son bastante tranquilas dentro de lo que cabe. ¿Vais a atacaros entre sí? Sí. Vale. Esto está genial porque quiere decir que también los otros. Si los sacamos de la jaula. Atacan a los patitos. Así que es bueno saberlo. Sin duda. Caña, caña, caña. Ah. Justo he tenido que recargar. En el primer momento. Porque el otro se va a reponer su escudito y. Se ha quedado justo al borde de la muerte yo creo. Vamos, vamos, vamos. Igual cuerpo a cuerpo. Sí, le hago más daño. Lo que pasa que también me pongo en riesgo adicional. Está claro. Pero sí que tienen un pequeño tiempo en el cual ellos también tienen que recargar. No pueden disparar de forma continua. Así que sería momento clave para ello. Está claro que en estos juegos una cosa muy importante suele ser precisamente el dominio de. El uso de habilidades que no requerirán ningún recurso como puede ser el uso de munición. Entonces si aprendes a utilizar siempre que puedas ataques cuerpo a cuerpo pues eres menos dependiente de la munición. Y la puedes guardar para situaciones de mayor necesidad. Eso está clarísimo. Entonces tendría que aprender un poco qué distancia recorre el personaje, cuánto es el tiempo que tarda en golpear. Porque yo pulso el botón y como veis hay un pequeño tiempo antes de que haces acción. Eso quiere decir que en ese tiempo yo estoy un poco vulnerable. Así que tenemos que pillar el ritmo apropiado y todo saldrá bien. Y con eso pues ahorraremos munición y la podemos invertir en otros puntos. Sobre todo espero que con jefes o lo que sea. Nivel 3-2. No está nada mal. Pistola de asalto. Vale. No, me gusta la de elite. Por ahora. Ah, cago en. Me suponía eso pero no lo sabía con certeza. Ahora lo sabemos. Vamos. Estos parecen bastante lentos aparte. Más o menos. Ostras, ostras. No he dicho nada. No he dicho nada. Wow. Wow. Madre del amor hermoso. Por bocazas. Pues estaba totalmente convencido de que eran fragilillos y débiles. Pero no, lo que pasa es que son tranquilos. Pero si te pillan, te pillan bien. Vamos. Aprovechamos ahora si puede ser. Granada. Eso es, eso es. Eso es la clave. Esa es la clave, amigo. Esa es la clave. Recógelas todas las estrellas ahora. Que ha salido perfecto. Se ha quedado con cara de... Debilitado. A pesar de que me he curado. No sé si es porque estoy en el margen todavía de... Esa cara pero... Corre, corre, corre. Eso es. Venga. Recogemos. Recargamos. Y a ver si encontramos algún otro botiquín. Ahí tenemos uno. Genial. Vale, si ahora ya he puesto buena cara. Así que sin problema. Me gustaría tirar una granada al capullo este. Que es el que más resiste en esa situación. Peor imposible. Pero bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ahora, muévete, muévete. Eso es. Mierda, que justo me he quedado sin munición. No había contado con eso. Pero bueno, otro muerto. Y este aún no ha recargado el escudo. Así que aprovechamos. Perfecto. Vale, podría haber salido mejor. También mucho peor. Y desde luego hemos aprendido algo muy importante. Que es a no confiarnos demasiado con ninguna criatura. Tengo espacio para una bomba más. Así que vamos a por esa. De momento no hemos encontrado ningún otro nivel donde hubiera reliquias. No sé si es porque me he dejado esa y ya no te dan acceso a ninguna más. Pero... Yo en realidad quería decir la próxima vez después de esta. Ok. Vale, aquí tenemos varias bombas. No sé si podré colarlas correctamente. Joder. Eso no ha rebotado como nos indicaban, ¿eh? Para nada de más. Así que corretea un poquito, amigo mío. Enviste. Escapa, escapa, escapa. No te quedes ahí atrapado. Mierda, me he quedado sin resistencia. Joder, joder, hermano. La que se está liando aquí. Rápido, recarga. Eso es, eso es. Más o menos, más o menos. Bomba ahora. Y ahora corre. Viste. Ah, lo que tengo que dominar es un poco lo de quedarme atrapado. Porque no he acostumbrado a los... Collision Box, que se llaman. Los puntos de colisión entre elementos. Pues es fácil que te quedes atrapado. Y entonces sí que estás vulnerable del todo. Perfecto eso. Y... Perfecto, vale. ¿Esto qué es? Me gustaría revisarlo, pero antes... Recogemos y... Parece un lanzarnadas o algo así. No, es una metralladora. Vale, pues... Aún así es munición pesada. Mmm. Bien, porque de munición pesada creo que voy bien. Sí, más o menos. Mientras que de escopeta tengo un poquito menos. Así que vamos a utilizar... Ametralladora por ahora. Vale, sí que hace... Disparos rápidos. Precisamente es el mismo tipo de arma que llevan ellos ahora mismo. Eso es. Tenemos cargador grande, como puede ser habitual con las ametralladoras. Y causa un daño considerable. Pero sí, este nivel nos han dejado entre... Entre dos grupos de enemigos bastante peligrosos. Aún así, hemos salido victoriosos. Bombita por aquí. Y con ello... Vale, me está esperando por ahí el pato arcoiris. Muerte. Muerte. Esquivamos. Rápido ahora. Granada por ahí. Me alejo un poquito para que yo se metan a la granada si es posible. Y aprovecho a contraatacar yo. Vamos, vamos, vamos. No ha sido muy buena idea, ¿no? Cawin, Cawin. Pensaba que hubiera entrado más en la granada. Y por lo tanto que no tendrían escudo. Y que podría matarles fácilmente. Pero no ha sido el caso. Vale, si pulsamos espacio. Volvemos aquí. Podríamos cambiar entre personajes. Curiosamente las armas no están desbloqueadas aparentemente. Así que algo más habrá que hacer para desbloquearlas. Y el conjunto de accesorios, pues... Bueno, en este caso de reliquias. Tendríamos que desbloquearlas también por separado. Nivel 1 de 11. Nivel 2. Ya podríamos desbloquearlo. 2 de 16. No sé cómo funciona exactamente esto. Ah, empiezas en el 2-1. Qué extraño. No entiendo eso. Vale, lo que no me había fijado es que aquí teníamos toda la información. Bastante más detallada. Curioso que al traducir han puesto resistencia barra aguante. Para indicar que significa ambas cosas. Supongo que estamina, por ejemplo. O endurance. Y han dejado ambas cosas y queda un poco sobrecargado. Pero bueno. Vale, pues sí. Aquí tenemos toda la información. Pistola élite, 30 de daño, alcance 500, bla bla bla. Mucho más detallado, sin duda, y mucho mejor. Y lo otro sería volver a la nave. Ok, pues la verdad es que yo creo que más o menos ya hemos visto un poco lo que serían las mecánicas básicas del juego. Personalmente me ha causado buena impresión. Igual un poquito simple, todo hay que decirlo. Y quitando el bug o posible bug ese de la reliquia, lo demás en general ha funcionado bien. Pero eso, quitando un poco su simpleza base, que podría ser corregida en un futuro, quién sabe. Sí que hubiera esperado quizá un poco más de variedad en cuanto a lo que íbamos encontrando. Pero bueno, más o menos ha estado bien y ha sido divertido. Y quizá lo más importante es precisamente eso, el hecho de que es gratuito y de código abierto. Porque si bien la base es buena, todavía podría ir mucho más allá, con un poco de colaboración por parte de la comunidad. Y el potencial está sin duda ahí. Y tampoco los gráficos no son complicados de realizar. Y aún así son estilizados y personalmente sí que me gusta la estética. Pero al ser tirando a simplillos, pues también es fácil que si haces un mod, puedas hacer un dibujo que más o menos vaya acorde. Y no haga un contraste enorme o quede mal en este universo. Así que, buena impresión sin duda. La verdad es que me parece todo un detallazo, porque además los creadores de este juego ya tenían otros juegos en el mercado de pago, digamos, y con cierta popularidad. Y aún así han decidido hacer este proyecto, supongo que simplemente pues eso, para ofrecer algo gratuito a la comunidad. No sé si habrá algún interés oculto, quiero pensar que no. Porque así de primeras es que no hay ningún elemento de pago, no han puesto ni nada de donativos ni nada por el estilo. Así que quiero pensar que simplemente lo han hecho por mejorar la comunidad y por ofrecer algo gratuito de calidad. Que la verdad es que sí, dentro de lo que hay en Steam de forma 100% gratuita, este es lo mejor que he jugado sin duda. Incluso diría que hay juegos de pago que son mucho peores que este, vamos, sin ninguna duda. Yo quitando lo que digo de la simpleza y demás, la verdad es que lo veo por muy buen camino. Así que estoy deseando ver cómo se desarrolla y qué cosas podría llegar a crear la gente cuando el juego lleve un poco más de tiempo disponible y se popularice quizá un poco. Quizá luego no se popularice y luego nadie haga por lo tanto nada en condiciones para él, quién sabe. Pero yo quiero pensar que sí, que algo se creará por ahí y que podremos verlo más adelante. Con lo cual, os invito a que lo probéis si os ha gustado el estilo. Pero personalmente me he quedado un poco con pena de haber muerto en ese punto de forma totalmente estúpida. La verdad es que ha sido una muerte totalmente chorra simplemente porque pensaba que iba a ocurrir la situación de otro modo. Pero, por lo demás, seguramente lo jugaré un poquito más por mi cuenta, aunque sea, para ver exactamente cuán difícil es ese jefe final. Me ha parecido relativamente fácil el desarrollo, así de primeras, así que no creo que sea tan complicado. Lo que sí que me ha quedado un poquito más de duda también es el tema de las reliquias, que no sé qué tipo de ventajas te darán. Y luego el tema de las armas, pues tampoco sé muy bien cómo irá. Porque tampoco hemos desbloqueado nada a pesar de que hemos recogido un montón. Yo creo que, quiero pensar que es en base a logros u objetivos secundarios, o juntando X reliquias, o matando a X jefe, o avanzando a X nivel. Algo así será probablemente. Pero bueno, lo dicho, esto ha sido todo por este gameplay suelto, espero que os haya gustado. Y si queréis, si os apetece, nos mirad por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡adiós!